El presidente de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, Guillermo García Alcocer, alertó sobre la posible alza en el costo de la electricidad para 2019 de no modificarse las condiciones para su generación y la estructura del sector. En reunión de trabajo con la Comisión de Energía del Senado de la República habló de la necesidad de eliminar las barreras que eventualmente pudieran frenar el desarrollo del sector y pidió que la nueva administración defina cuántos recursos se invertirán en el próximo año. Hay preocupación y muy legítima porque tampoco se puede predecir que tanta agua habrá en el país. Parece que viene el fenómeno del niño y puede ser un año seco. Pero lo más importante es conocer los factores para definir cuánto le vamos a meter de gasto público al sector y tratar de quitar las barreras para desarrollarse por la iniciativa privada, declaró el titular del órgano regulador. ¡Gracias!